El Día de la Secretaria en México se celebra todos los años el tercer miércoles de julio. Esta fecha fue instituida por la Presidenta de las Secretarias Ejecutivas de México en el año de 1958 con el objetivo de reconocer el trabajo de estas personas que se encuentran siempre al pendiente de lo que pasa en su trabajo e intentan solucionar todo lo que esté a su alcance. Al comienzo, esta celebración se realizaba el 3 de diciembre, luego se transfirió al 24 de julio para luego nuevamente cambiar y realizarse el tercer miércoles de julio, fecha que no se ha cambiado hasta la actualidad. Este 18 de julio felicitamos a todas nuestras compañeras secretarias por su gran desempeño y compromiso en el sistema quintanarroense de comunicación social. ¡Feliz Día de la Secretaria!